¡Hola chavales! Mi nombre es la Doctora Chispita y os quiero contaros que gracias a vuestra ayuda en esta quinta navidad solidaria, una navidad con todos los juguetes, hemos hecho felices a nuestros guerreritos y nuestras guerreritas. ¡Enhorabuena! Y logramos conseguir muñecas, tablas, bicicletas, balones y videojuegos. Y una fractura, un puente juguete y un dinosaurio, 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 también carros, control remoto y hasta un computador portátil. Y no podemos olvidar la patineta, la organeta, los bonos de ropa, el celular, el carro para montar y muchos más. Además logramos recolectar más de 1500 regalos para niños que viven en zonas vulnerables de diferentes municipios. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de nuestra causa, porque somos Fundación Huellas con sentido de vida. ¡Y ahora hay guayas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!